Y este tema vaya con mucho respeto para todos los pibes que están privados de su libertad de parte de Amar y Yo Juniors Tumba de cemento, hoy me vienen a visitar ¿Dónde están los pibes de la esquina con los que juntos salíamos? A ganar Tumba de cemento Que frías la soledad Te juro, madre mía Que cuando salga volveré A ganar Robar es mi oficio, yo soy un pibe chorro No tengo amigos, solo quedan mis enemigos en esta prisión Robar es mi oficio, yo soy un pibe chorro No tengo amigos, solo quedan Mis enemigos en esta prisión Tumba de cemento Que frías la soledad Te juro, madre mía Te juro, madre mía Que cuando salga volveré A ganar A ganar Robar es mi oficio, yo soy un pibe chorro No tengo amigos, solo quedan No tengo amigos, solo quedan Mis enemigos en esta prisión No tengo mae Chía No tengo niños, yo soy un pibe chorro